Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los juguetes de Arantxa ya llegó a Arantxa Os mirad lo que os traigo Os pongo esta maquina La garra, ¿verdad Arantxa? Sí Hoy tenemos la maquina de la garra Como las que hay en la feria Chicos Y para ver como funciona Hemos inventado un reto Hemos metido dentro de la maquina Unos cuantos Star Monsters Y unos cuantos Zombies Y el reto Arantxa que va a consistir Y tenemos tres monedas Quien consiga sacar más Zombies O Star Monsters Ganará Exacto En este voy a ganar Yo creo que voy a ganar yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Bueno chicos, pues como han hecho Arantxa Tenemos tres moneditas cada uno Vamos a utilizarla para intentar sacar El mayor número de artículos de nuestra maquina de la garra Bueno chicos, mirad como funciona Por aquí meteremos la moneda Este nos moverá la garra hacia adelante y este hacia atrás Este lo moverá a la izquierda y este a la derecha Y este es el que cogerá El que cogerá el producto, lo que tenemos dentro ¿Vale? Para arriba y para abajo Cuando hacemos para abajo se abre la garra ¿Hacemos una prueba? Sí Venga Arantxa, déjame una moneda Pero después me da solo para mí, ¿eh? Claro, luego yo te devuelvo Mirad chicos, ponemos aquí la moneda Uy, música de la feria Y mirad como decíamos Para atrás Para adelante Hacia un lado Hacia el otro Y ahora para abajo A ver si cojo algo chicos Y para arriba Uy, uy, uy Qué difícil Mira, ponme un poquito para aquí Ay, 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 ay Ahora Madre mía Qué difícil lo veo a estos chicos Ay, 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 ay Qué complicado Uy, se me termina el tiempo Arantxa Corre, corre, corre Ay, 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 ay Chicos Ay, se me termino el tiempo Y no he cogido nada ¿Es una moneda? Os aviso que es un poco difícil, ¿eh? Vais a tener que correr Chicos Yo sí que voy a ganar Según los de tan happy Bueno, ¿queréis comenzar ya? Sí ¿Quién va a empezar primero? Papá ¿Papá primero? ¿Papá yo primero? Muy bien Pues venga, vamos allá Mi primera moneda La ponemos aquí Ahí Vamos a ver A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Qué difícil está esto Ay, 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 casi Ay, 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 ay ¡Vas a placer! ¡Bien! ¡Tiene uno! ¡Albín y te conseguí un con brillanza! Justo con el tiempo, ¿eh? Bueno, segunda moneda ¡Vamos allá, chicos! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es muy complicado, chicos! ¡Es muy complicadito, eh! ¡Avete! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa garra! ¡Qué difícil es de manejarla! ¡Así termina el tiempo! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se terminó el tiempo! Bueno, se ha terminado el tiempo ¿Y cuántas monedas te quedan? Me queda una moneda Y ha cogido un hombre Muy bien ¡Vamos a ver! ¿Qué tal se le da la tercera moneda? ¡Ay! Tiene que sacar la lanchada ¡Ahora! ¡Vamos! Es que es difícil, ¿eh? ¿A la lanchada? ¡Que sí! Casi, ¿eh? Lo cogiste de la oreja Y se estapó ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! Me parece que te quedas con uno Solo con uno ¡Qué tiempo! ¡Que se me termina el tiempo! ¡Corre! ¡Un intento más! Papá, no me pongo Y intenta cogerlo 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 Ah, se me terminó el tiempo Bueno Bueno, chicos Papá ya ha utilizado las tres monedas ¿Verdad? Y ha cogido Solamente un thumbling Un thumbling ¡Siguro que ya cojo más! Vamos a ver ¿Estás preparada, Arantxa? Sí ¿Sí? Bueno, chicos ¡Es mi turno! ¿Comenzamos? Vamos a ver ¿Estás preparada? ¡Venga, Arantxa! ¡Vamos, vamos! A ver ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, no! ¡Muy bien! Ahora, para aquí, para aquí, para aquí Para mí, para aquí, para mí Un poquito más para la izquierda ¡Bien! Ha conseguido uno, sigue Arantxa, sigue Voy a intentar como puedes Eso no tienes fácil, aquel verde, ¿eh? Dale que termina el tiempo, Arantxa, baja Coge ¡Ay, casi no! Otra vez, baja otra vez ¡Arriba! ¡Sube! Bueno, tenemos aún dos boleditos más, ¿verdad, Arantxa? Y ha conseguido un zombie Y ha conseguido ya uno, ya va empatada con papá ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Para abajo! ¡Subimos, subimos! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi, casi! ¡Venga! ¡Vuelve a bajar! ¡Subimos! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ay, es difícil! ¡Casi, casi, casi, eh, pero es complicado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No va el tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quiebra, tíbra! ¡Ajá! ¡No me engancha! ¡Ay, casi me engancha! ¡Rápido! ¡Rápido, para abajo! ¡Está más fina! ¡Córre, miro! Bueno, pero aún, chicos, nos queda una oportunidad Una monedita más, ¿verdad? La arrancamos un poquito ¡Y vale! ¡Moneda! ¡Vamos, Anancha! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, casi lo coges, eh! ¡Casi, casi! ¡Así, mirá, de esta patrita! ¡Así! ¡No! ¡Intenta por aquí, Anancha! ¡Por otro, por otro lado! ¡Por estos! ¡Mira ahí la miel esa! ¡O el rojo! ¡Ahí, ahí! ¡Se me ve! ¿Y este de pinchas? ¡Ahí, casi, casi! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Hemos quedado en patas! ¡Bueno, chicos! ¡Hemos empatado! ¡A ver cuál te ha tocado a ti! ¡Muéstramelo! ¡Hola, qué bonito! ¡Y el de papá! ¡Bueno, chicos! ¿Qué os parece si gastamos dos moneditas más? ¡Intentamos desempatar! ¡Sí! ¿Vale? ¡Sí! ¿Quién juega primero? ¡Tú! ¡Vale! ¡Toma, tu moneda! ¡Voy a intentar ganarle a Anancha! ¡Eh! ¡Se queda una manchana! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si coge este de la miel! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicado! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Ay, se termina el tiempo! ¡Se termina la oportunidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, uy, uy, Arancha! Bueno, Arancha, esta es la oportunidad que tienes para ganar, ¿eh? ¡Es tu última oportunidad! ¡Si no lo hemos quedado en mate! Bueno, ¿estás preparada? ¡Venga, vamos allá! ¡Hagando! ¡Venga, Arancha! ¡Baja! ¡Uy! ¡Arancha va por ahí, sequinista! ¡Arriba, arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Que ya lo tienes! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Ganadora! ¡Sí, señora! ¡Ganadora! ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Se ha caído de la emoción! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Buenos días! ¿Te ha gustado este reto? ¡Sí! ¡No me ganaba! ¡Ya lo vamos! ¡Ha sido muy divertido, chicos! ¡Y ahora te gano! ¡Yo siempre te gano! ¡Bueno, siempre me gana, ¿eh? ¡Siempre me gana! Bueno, pues... Bueno, chicos... ¡Es súper divertido! ¡Muy divertido, eh! ¡Es súper divertido la máquina de la garra! Que podéis meter cualquier cosa... ¡Chuches, también! ¡Chuches, chuches, chuches, sorpresas! ¡Te gustaría hacer un pastel de chuches! ¿Te gustaría hacerlo de chuches? Bueno, muy bien. Bueno, chicos... ¡Y ahora, chicos! Esperamos que os haya gustado, ¿no? ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Adiós, amiguitos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven, ven, ven a jugar! Los juguetes de arancha te gustarán ¡Ven, ven, ven a jugar! Los juguetes de arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.